Hola a todos, soy Daniel Kassi y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar Beast Hunter, una que me entregaron sus desarrolladores hace un tiempo y quería probar. Necesitaba un shooter frenético y que mejor que este. Este juego indie, bastante interesante, con muchos neones y cosas brillosas y disparos a todo. Perdón, necesito un poco de agua de uvo porque me estoy deshidratando. Que acabo de darme cuenta que soy parte del furro comunismo o algo así. Pero bueno, creo que podríamos ya empezar. Vamos, no hay nada más por acá, por las bellas redes. Algo por aquí, por acá, por Ajuya. Alguien, Jordi Vazeles, que en realidad es nuestro querido amigo Yoda, que dice ¡Hola! Está aquí, Duel Master Rao dice ¡Hola, hola! ¿Qué hace? Stalin dijo ¡Yes! Que estaba preguntando si escuchaba todo bien. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y gracias también Yoda por el like que me diste y el retweet en mi cuenta de Twitter del post. Para que venga a este extremo. Así que perdón que esté un poco la nariz tapada, pero hace un frío. Mis manos están heladas y bueno, son dedos muy delgados. Así que es... O sea, es como que el frío me atraviesa de un lado a otro. Entonces es bastante difícil. Bueno, a ver, ¿con qué podemos equiparnos? Tenemos... Tenemos Egos Camera, Vegabolt. Bueno, cada una tiene sus cosillas. Es como una escopeta. Ah, quería probar este. Necesito unos logros para hacer este. ¿Y qué hace este? Creo que me voy... Ah, no, necesito... No sé, no tengo muy buena puntería. Por eso me llevé este, que es como una escopeta. Este pone torretas. Creo que me quedaré con este mismo. Tiene varios escenarios. Vamos con el primero. Vamos a ir probando, ¿ok? Aquí voy a morir mucho, 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 mucho. Como dije, me gusta esta estética punk, por decirlo de alguna forma. Y combinado con todos estos colores neones, que recuerdan tanto a estos... Cosas de neón, a estos letreros. Pero al mismo tiempo también a toda la estética urbana, por decirlo. Así que... ¿Qué arma? ¿Qué arma más fea es esta? Hubiera mejor quedado con la otra. Mejor voy con esta, que es como una escopeta toda piola. Y bueno, con las mecánicas, por lo que entendí el juego, a mi izquierda inferior, se encuentra mi vida, maná y todas esas cosillas. Para tener suficiente daño y todo eso. Pero a la derecha hay una barra larga, que es la barra de tiempo. Y necesito encontrar unas especies de relojes para acelerar ese tiempo. Pero es muy raro encontrar esos relojes, así que... Debo estar... Debo estar... Oh, ahí me salió. Por ejemplo, aquí hay uno de estos relojes. Perfecto. Debo conseguir y estar bien con esos relojes. Y también voy mejorando el arma mientras más mate. Con dicha arma. Que por cierto, esta me está gustando. Quería probar la 4. Ay. Algo... Necesito puntería. Algo que no tengo. Y Sakuraina acaba de venir. Dice... Hola. Hola, Sakuraina. Que por cierto, tengo que hacer las yoyo poses más tardecito para quienes están siguiendo. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Perfecto. Oh, oh. Eso no me gustó. ¿Qué tal, Sakuraina? ¿Qué acontece por tu existencia? Odio esos samuráis. Ay. ¿Por qué hacen un daño? Demasiado. Bestia. Y sinceramente, cuando ya empiezas a jugar este juego, tiene ese efecto Doom que los personajes están lo suficientemente bien hechos como para que solo con su diseño ya reconozcas ese detalle. Conozcas a que te enfrentes. ¡Pegan como un camión! Ciertamente, Stalin. Necesito ese tempo. ¿Dónde está? Está allá. Tengo que apresurarme porque sabe cambiar de lugar. Ah. Cierto. Incrementa el daño de melee. 10 chance de regeneración. Ah, ya. Healing. Power ups. Incrementa el chance de crítico. Perfecto. Eso quería. Necesito regenerarme. Eh, Sakuraina. Han pasado años. Dice Sakuraina. Sí. Es que, bueno. Aquí estoy, querida Sakuraina. Aquí para... ¡Ah! ¡Ay! Me acerqué mucho. Ah, pero bueno. Bien. Por lo menos dos trafis. Así que sigamos con la siguiente. Vamos a jugar en otro mapa. Pero cambiamos esta arma. ¿Qué hace esta? Creo que por esta me quedo. Listo. Ahí está. Y aprovechando. Voy a hacer las yo-yo poses reglamentarias. De aquí. Primeramente. A Disast3. Muchas gracias. Por haberte unido. No sé si estás aquí. Pero una yo-yo pose. Para ti. Y cuando estés. Haré otra yo-yo pose. Y bueno. Justamente. Si no estoy mal. Estaba siguiendo. Bueno. Tengo que comentarles después. Estaba siguiendo un par de streamers. Me estaba revisando. Mientras hacía una pintura. Que algún día la verán. Y también. Muchas gracias. Salud. Un post. Un de yo-yo pose. Para ti. Muchas gracias. Estaba viendo. Su stream. Vayan. Síganlo. Es un muy buen streamer. Español. Que me encantó el contenido. Que también hace. Así que ya saben. Vayan a darle. Una visitadita. Así que bueno. Sigamos. Con nuestra. A ver. Aquí estoy muy confundido. Porque no sé. No conozco este mapa. Para nada. Ahí. Esta sí. Esta sí me gusta. Esta arma. Necesito ver. Dónde están los de Geleo. Geleo. Y el de tiempo. Parece por acá. Se fue el de tiempo. Aquí viene. Nuestro enemigo. Muy bien. Hasta arriba. Ahora se fue. ¿Por qué la web se adelantó? ¡Ah! ¡No manches! Dice. Hace años que no hacía uno. Bueno. En realidad. Estoy ya empezando a hacer diarios. Los streams. Así que aprovecha. Querida Sekuraina. Y dice. Es. Es. Dice. Hace años que no hacía. Nice. Es de plastilina. ¡Ah! Rayos. ¡Opa! ¡Ah! ¡Demonios! A ver. Le damos. Más daño crítico. ¡Perfecto! Si es que sobrevivo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! Necesito un poquito de geleo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Un buguito? ¿Estás perdiendo? ¿Cómo lo de en su mirada? ¿Qué? No entiendo. Es de plastilina. ¡Ay! ¡Ay! Una geleada. Pero voy por ese timer primero. Una geleadita. Una geleadita. ¡Please! Ahí está. Sí. Tengo que leer. Pero esto es muy frenético. ¡Ah! Estos están jodidos. Estos están jodidos y se ven peligrosos. Tienen cara de ser peligrosos. ¡Ah! ¿Dónde hay una geleada? ¿Dónde hay una geleada? Hay también el timer Que todo es muy tenso Esperen voy a elevar No es daño A ver donde hay una geleada Donde hay un timer Debería ir por el timer Porque sin esto A ver voy a leer ahora bien Dice Hoy es un nuevo amigo y me siento feliz Hace años que no hacía uno Ah un nuevo amigo Felicidades Sakuraina Te felicito mucho Stalin dice nice Dice Sakuraina es de plastil Dice no me refería a esa casa Estás perdido Como yo en su mirada Dice Stalin o no Mames que se lee bien Si ya ahora si le lee bien Hiciste un nuevo amigo Y me siento muy orgulloso Por eso Pequeña y bella Sakuraina O sea Ahora vamos a otro mapa Vamos a probar Esta arma de acá Vamos a probar esta Y esta de aquí Pero vamos a seguir con las hachas Porque el cubo Necesito Hacer un logro Para poder Tener el cubito Que frío Muy bien Ay porque no cambio Ah me olvidé de equiparla Ah Debía poner equipar Bueno ya nada Así es la vida de caprichosa A veces buena A veces color de rosa Tener la luz Tener la luz Y ya está Tener la luz Tener la luz No 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, la perdí! ¡Y Luna Plateada acaba de llegar! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Luna! ¿Qué tal? ¡Hola, mi bella Lunita Plateada! ¿Qué tal? Estoy aquí jugando un juego frenético en el que me van a patear... ¿Quién fue? No me acuerdo qué streamer... Digo, qué youtuber fue el que dijo que... que debemos construir una casa porque si no en la noche vienen los monstruos y nos lamen el ano. Pues bueno, algo así me quieren hacer estos monstruos. Si acá los niños pequeños les dicen adultos porque no conocen qué... ¡Ah! ¡Tú no! ¡Mi némesis! El cabeza de cangrejo. ¡Son dos! Necesito otra de salud. Leviada, a ver. Incremente el daño base. Restauran... Aquí se les fue el código. Esta me gusta. Dice... Ya llegó la perra, la diva, la puta. Hola, sobrimo. Ya no, weón. Ya te adopté. Sí, ya te adoptó. Lo siento mucho. ¡Ay! ¡Ay! Esto. Pucha, dale. Ah, sí. Ya te adoptó Luna. Ya no puedes hacer nada. Estás condenado. Lo siento mucho. ¡Ay! ¡Ay! Odio que aparezcan los monstruos en la puta. ¡Ay! 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 Me lanzaron una granada de estas caras de nalga. A ver, subí de nivel. Incremente el HP máximo. ¡Perfecto! Ahora necesito conseguir HP. ¿Cómo chirrayos quieren que llegue arriba? Ah, ya llegué. Ah, chirrayos. Más vida, más vida, más vida, más vida, más vida. A ver. Incremente el daño. Incremente el staquiable. Ahí está. No sé qué hace, pero lo leí y me parecía bonito. Me parecía adecuado. Dice... ¿Qué es ese vocabulario, jovencito? Así es el... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, necesito geliarme, pero no hay para geliarse. Sí que estoy corriendo como gallina, sin cabeza. Esperando que no me mate. Aquí está. Perfecto. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Necesito ir por esa vida. Dice... Dice... Luna, apanas, ¿lo de Deadpool 3 es verdad? ¿O solo teorías locas de internet? ¿Qué es verdad de... 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 De Deadpool 3. ¡Esperen! ¿Va a haber Deadpool 3? Necesito... Sí, sí. ¿Es teorías locas? ¿O... Es que estamos frente al... A la llegada de nuestro señor el Deadpool. ¿Dónde está? Está acá arriba. Ah, no puedo hacer eso. Quiero ser torero, tener el alma. Ya saben como son las interwebs. ¡Hijo de mi madre! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ah! Y hay muchos Ok, casa Mandé la compostura Todos sabemos que no les puedes ganar Ah, sí, ya puedo aleviar Voy a tomar un respiro y un poco de agua de agua Creo que si no Ay, qué rico Y se incrementa El crítico, el chance de crítico Uh, quiero la tostada La tostada El crítico siempre es bueno, señores Ay, no, otro de los pinches espadachines del orto Espadachines del orto Suenan como una especie de No sé, algo así como un Un proctólogo legendario Algo así, espadachín del orto Perdón, estoy desvariando Es mi manera de Aguantar la intensidad Ah, ábrete Ahí hay una vida Perfecto Y esas cosas ¿Dónde salieron esas madres? ¿Dónde salieron? ¿Dónde salieron? ¿Dónde salieron? ¿Dónde salieron? No puedo salarnos No me enamor oferca Y esas cosas y no le pegue no hay como subir así hay hartísimas de esas cosas primero me voy a centrar en esto por qué tienen que ser tan toscos bueno a ver que el desmadre empieza por aquí pura huya dice memoriza patrones de ataque si eso estoy haciendo anda al pedo anda al pedo a patear traseros su acercamiento a la batalla es mi amor luna plateada es muy táctico muy a huevo y esta liga es muy táctico los adoro ambos son demasiado geniales está aquí ah casi me voy al agua muy bien ya estoy geleadito tengo todo ahora sí a ver incrementa aquí no ah interesante es aquí que buen chingadaso me pegaron pero es que sigue aumentando el ejército no se mueren los muérganos los muérganos son ¿Dónde están? Se quedaron atrabados por ahí, eso me va a dar chance para gelearme un poquito. Ah, está muy difícil, dice perrito, why love you, tú no estás chiquito así puedes, ah gracias, gracias mi amor. Ok, me está gustando mucho este juego, es muy frenético, es muy cool y la estética es bastante, es lo que dije, puedes reconocer fácilmente a los enemigos. Excepto uno que otro, por ejemplo esos como zombies, es un poco más difícil diferenciarlos, solo por el color, pero los patrones de ataque son muy extraños. Entonces como solo cambia el color, los otros vuelta, a mi me gusta en vez de que solo cambie el color, también tiene que ser la estética. Eso los hace más fácil reconocibles. Cielos. 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 ¡Ay no me atrevié! ¿Qué? Cielos. Cielos. Ok, algo está lanzando granadas y muy fero, muy, 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 muy felozmente. Dice Esos de entre disparo y disparo Tardan al menos 10 segundos Ah, los que son oscuros Y son como una pelota Ciertamente Los espadachines Tienen un daño bestial Así que prefiero huir de ellos De forma muy Muy nenaza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué era eso Pero me daba muy mala espina Es como que me meten un debufo Es un ¿Estoy viendo la vida de los enemigos? ¿O qué pedo? Uf No importa ese tempo Ahí está Es que esos que Esos de ahí son los que más problemas me dan Tienen una cantidad de vida Estúpidamente grande Es lo peor Esos de ahí son los que más problemas me dan Esos de ahí son los que más problemas me dan Necesito una vida Necesito una vidita Ah, rayos Yo cogí esta La de acá arriba Perfecto Estaba haciendo pedazos A ver ¿Qué hace? Concéntrate Concentración Mira lo que estaba diciendo O sea He visto juegos así De horda Pero este tiene mucho Mucho estilo Me parece bastante divertido Como se están dando cuenta A pesar de que estoy sufriendo Muchísimo Me parece extremadamente divertido Oh, level up Incremental Of Medio Esta me voy a quedar Ay, rayos No Bueno Por lo menos Llegué acá Para agarrar el tempo Rayos ¿Por qué salen tantos enemigos? Ay, que se me caigo Si me ponen granadas Y todo Y aquí es un desmadre El tempo El rayos Desapareció Ah, aquí está Viéndome aquí Dar vueltas Espero que se estén divirtiendo Viéndome sufrir Ay, Dios Eh, no, no, no No, no, no No, no, no No, no Ay, me mató otro de los de La espada Uff Ok Estuvo bueno Al menos saqué un Un score Vamos a intentar otro mapa Y cambiemos de armas A ver si equipar A ver si equipar No entiendo Y me quedo Y me quedo Puedo llevar el juguito No, vamos ahí Probemos otro mapa Creo que este es el No, este es el que estuvimos Probemos este Bueno, pero primero Un poco de agua de agua Delicioso Así que vamos Los enemigos Oh ¿Y empezamos? ¿O se buggearon? ¿O se buggearon? Creo que se buggearon Reviví Fui al baño Sí, me mataron En realidad Así que Eso Y me voy a equipar Otras armas A ver que tal me va Y espero que Y hayas disfrutado El baño Eso Ah, me maté No hay enemigos Creo que Es una cancha de pruebas Nomás Qué raro Voy a ir Al Del principio No, el segundo Vamos Y este juego Está Es como dije Es bastante interesante Me está gustando Toda esta dinámica De Cómo irle Ahora sí Ahora sí Empieza El desmadre Wow Wow Qué bonita arma Me enamorado Aunque se gasta Súper rápido Oh Interesante Este está Perfecto Incrementa el bonus De daño Incrementa el crítico Este está Perfecto Oh Está de mal estado No está Nada mal O sea Es un Un desmadre Un hit Ah Ya tengo Líquido Son armas poderosas Tardan su tiempo En cargar Pero Incrementa Incrementa Este está Bueno Pero ya Me estoy Me estoy Engolosinando Demasiado Perfecto Perfecto Pré Pá Dó Peñal Pá de rovir Para Pá E Tiendari Ay, no, no, no Ya, ya me engolociné mucho ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? Aquí solo hay escudo ¿Dónde hay vida? Ah, no, mi archidémesis ¿Dónde hay vida? A ver Ah, no No, no funco Sí, acá hay vida Perfecto Bueno, también otro detalle Que me gusta mucho de este tipo de juegos ¡Ay! Es que es difícil hablar si no estoy en... ¡No! Casi lo pierdo Este tipo de juegos es el hecho de... De sacar un poquito de... ¿Extasis? No, no es el término Sacar un poco la adrenalina Una especie de divertido escape Y por eso estos juegos tienen un sistema bastante... Adictivo Por ese hecho de... Ese disfrute, ese pequeño chute de adrenalina Que todos necesitamos en nuestra vida Y por eso es interesante conocer varios videojuegos Alguno de esos puede que les dé... Ese gusto como... Me está dando a mí en este momento este No necesito ¡Ay! ¡Ah! Rayos Ok Estoy en cuarto lugar en el ranking mundial Entre mis amigos Soy el primero Porque soy el único que juega este juego Entre mis amigos Está bastante bueno Me está gustando mucho Déjenme ver qué hora es Es que estaba viendo... Ya Espalda crujiente No, prosigamos No sé Esa está bien Pero esta quisiera cambiarla Mejor por esta Y me quedo con mis hachas Creo que me va mejor así Sinceramente Aunque al inicio me sirvió bastante Solo puedo tener dos Ah, ya puedo usar el librito ¿Podría utilizar el martillo? No, está bien Ahora... Vamos a jugar en el del inicio En el pequeño Ya, démosle ahí Aunque como dije Es interesante jugar O sea Probar este tipo de juegos Ese chute de adrenalina A veces es bastante satisfactorio Pero yo personalmente No me gustan los juegos Que me estresen demasiado Hay juegos que No importa que me estresen Pero hay otros que Por ejemplo Yo no juego mucho LOL Hay mucha gente que le encanta League of Legends Pero a mí me estresa demasiado Entonces yo no puedo Esperen un momento Creo que la música Ha estado muy alta hasta ahora Pero bueno ¡Ah, miren! No, entiendo No, entiendo No, entiendo Son como micro torretas No, se fue Está arriba Creo que está arriba ¿Cómo subo arriba? Creo que está abajo Y yo estoy aquí Sí, ahí está No, no te... Ya Tengo que ir Por esa cosa Me estuve entreteniendo Mucho con el librito Ahí está Sí, ahí está Sí, ahí está Dice objetos Creo que este Hice un poco de Vida máxima La pequeña torreta Donde la ves Es bastante No, se fue El tiempo No, no puedo Volar Voy a estar Acá abajo Ok Y bueno Eso decía Básicamente Esos pequeños chutes De adrenalina ¿Hay algún juego así Que ustedes disfruten? También que sea bien Frenético Por ejemplo El Doom Pero el nuevo El antiguo Tenía sus cosas Pero era más táctico Hasta cierto punto Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme No Esto no cura Curarme Eso ¿Qué otro? ¿Qué otro shooter? Que sinceramente Adoro este tipo de O sea Me gustan Pero no los juego En rondas demasiado Largas Ya porque ahora Es un stream Estoy jugándolo así En este tipo De rondas Más No No te vayas No te vayas No te vayas Aprovecha 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 O sea Básicamente Estos Son los que más Problemas me dan Y son Tan toscos A ver Absorbo más daño Perfecto Perfecto Uy que se me caigo Adiós 5 espectadores Muchas gracias Gente hermosa Y maravillosa Por todos los que vengan A este stream Que por cierto Hay una cosa Bastante graciosa A la final Me atrapó El comercial De Albion Online Que era un meme Y bueno Me caí Bueno Y bueno Como dije Me atrapó El comercial De Albion Online Y a la final Estoy empezando A jugarlo Bueno Creo que con esto Después de haber Sufrido Y todo Ahí Todo tan Tan loco Y extravagante Bueno Creo que Debería Terminar Este Stream Bueno Como dije Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Aquí nuevamente Ludo Me at Disast3 Muchísimas gracias Por haberme dado Su seguimiento Ya saben Bueno Si es que ustedes Quieren ver Mis nuevas reseñas Y demás Está mi canal de Youtube Pueden buscarme Como Daniel Cace O pueden buscar Mi canal secundario Como Daniel Cace Sarmiento Hoy Gil de 500 Acaba de venir Estaba Estaba por irme Pero ya que Acabas de pegarte Unos 3 doritos Gracias Porque estoy con hambre Me voy a pegar Solo Solo Por ti Me voy a pegar Una rondita Más chiquita Pero esta vez Vas a sacar Me voy a pegar Una ronda más Esta está buena El librito Ya Creo que ahí Estaría Perfecto Voy a pegar Una ronda más Solo por ti Querido Gil de 500 Muchas gracias Por esos 3 doritos Si porque Este juego Como dije Yo soy malo Para las rondas Después comienzo a fallar Esta arma Me parece Se magnifique Tengo que aprender Ese cambio De armas Es lo que Me está faltando Bastante De armas Enrique Peña Con ¡Ay, wey! Ok, es mi imaginación Se volvió más difícil Aunque bueno, como dije, este tipo de juegos Tiene ese detalle que O sea, puedes dominarlo Pero depende de la persona Porque a veces... Oh, Infinity Mist Perfecto Voy a ir a curarme O si no, todo se va a ir a la chingada Pero acá no hay vida ¡Ah! Bueno, eso fue más rápido Es lo que dije, es como que cuando sigues Así un poquito más, un poquito más Creo que con esta dejaría Esta stream score ¡Ah! Me gané un buen score ¿Ahí dónde lo ves? Es que hice pum, pum, pum Entonces se fue sumando el score por los Las rotaciones Pero bueno, ahora sí Espero que les haya gustado este stream Sinceramente, les agradezco muchísimamente Muchísimamente, muchísimamente Se ve bien intenso Buen juego Es muy intenso Déjame ver cuánto costaba en la Steam A ver, aquí está la página de la tienda Que es un juego indie Que si no estoy mal Creo que todavía no ha salido Pero es bastante frenético Y recientemente incluso lo están actualizando Constantemente Le están añadiendo bastantes cositas Por ejemplo El último escenario Que es como un escenario de pruebas Ese no estaba A ver Acceso anticipado Bueno Todavía no está Pero creo que está como a 20 30 más o menos No estoy muy seguro Que Básicamente en los próximos días Ya que me entregaron a mí el beta Y pues aquí está Es un juego bastante Bastante interesante Que yo recomendaría Que ustedes lo Lo busquen Lo jueguen Y demás Pero bueno Creo que eso sería Hasta aquí En este stream Les agradezco muchísimo Que hayan estado aquí Ya saben Ya estoy haciendo los streams Casi diarios Así que más o menos A esta hora Bueno Hace una hora A eso de las 6 de la tarde Ecuador Yo voy a estar haciendo streams Pero voy a rotarlos Ahora voy a ver Si hago unos en la tarde Que sería donde vivo Así a eso de las 2 3 de la tarde Y otros voy a hacerlos Un poco más tarde A eso de las 6 7 Más o menos Así que bueno Ya saben Pueden darse una vueltita Por aquí Así que Con esto Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí se despide Daniel Caz Nos vemos Chao Ha ha